DJ Momo Moreni Dando que te entregar ¿Y cuándo podría ver? Saber que no sabía Que te vino Y te lo je soñó Y tu hijo de morir Porque acaso del pie Y tu amor Nada más sin amor Cuando apenas el comentó mi mamá Me dejó la vida y yo sin amor Cuéntame por ti Cuando apenas el comentó mi mamá Me dejó la vida y yo sin amor Tu amor, tu amor y mi mamá Y necesitamos, necesitamos Poder saber lo que la María quiere Y no, 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 no Nada más sin amor Me dejó la vida y yo sin amor Me dejó la vida y yo sin amor Seguí de amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.